El Basqueta Azuqueca sumó su segunda victoria de la temporada y de nuevo lo hizo a domicilio. Los de Sergio Vicente se impusieron 75-80 en la roda. Los azudenses se mantuvieron por delante prácticamente durante toda la contienda, si bien la roda no les permitió ningún tipo de relajación hasta el final. Mitchell con 26 puntos y Jeff Solarin con 15 puntos fueron los más destacados en la faceta ofensiva. Tras esta victoria, el Basqueta Azuqueca se sitúa quinto con un balance de dos victorias y una derrota antes de recibir este sábado al Alicante.